Uff loco, clase calor el que hace, wow, el tufo a patas a queso rancio de este madre me tiene mareado, wow, de viaje loco, sabes que sería rico, tirarse unas dos que tres cervecitas, ve loco, fíjate que tenés toda la razón del mundo mundial, wow, y ya que lo mencionas voy a ir a ese bar, a cual pricks, pues al dos que tres, wow, ahí vuelvo, si pregunto el viejo por mí le decís que me ando tirando dos que tres, wow, sobre. Uy loco, ¿y el perro? Necesito que me haga unos mandados, ah, ese madre se fue a tirar este, unas dos que tres, dijo, ¿cómo es eso? No entiendo, o sea, que anda en un bar que está en la rotonda, Rubén Darío, una cuadra al sur, media abajo, Ah, ve que tú a ni ese maje, lo voy a ir a buscar. Ve, y es que es cierto, así se llama el bar, dos que tres, clase loquera. Oye perro, ¿y de ahí maje? Se suponía que venías aquí solamente a tirarte dos que tres bichas, y te encuentro bien fundido, más bien. Loco, yo dije que venía por dos que tres, wow, pero cajías, loco. Porque el cuerpo no pide una, pide dos que tres, wow. Dos que tres bar, variedad de platillos riquísimos, y por supuesto las cervecitas bien heladas, wow. Visítanos de rotonda Rubén Darío, una cuadra al sur, media abajo, dos que tres, sport bar, wow, para pasar la 20, wow. Visítanos de rotonda Rubén Darío, una cuadra al sur, media abajo, dos que tres, Visítanos de rotonda Rubén Darío, una cuadra al sur, media abajo, dos que tres, güvenidas.